¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además el TC Pista y la Copa Corsa. Vamos a comenzar ahora con el TC Pista, que ya está por comenzar a girar en el circuito. Vamos a darles a conocer quiénes están integrando esta grilla de partida. Y luego, usted tendrá una continuidad absoluta a lo largo de toda la mañana. Estaremos también con los temas candentes, con las situaciones vividas entre Traverso y el Gurí Martínez, que definen el campeonato. Miren la tribuna. Aquí, con un gran entusiasmo, la gente sigue con gran expectativa todo lo que está sucediendo. Aquí la hinchada de Ford, más allá de la hinchada del Chevrolet, es el TC y nosotros se lo vamos a hacer vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos en la última del año en el Oscar Galvez. Se viene la definición de los campeonatos, tanto de Turismo Carretera como de TC Pista. Dos campeonatos que se definen el día de hoy. El de la Copa Corsa Femenina ya está definido, pero también va a estar desarrollando su última competencia del año. Estamos viendo las máquinas del TC Pista, cómo van girando. Se viene la alargada de esta final, donde están peleando el campeonato Fabricio Benedetti y Omar Lacortiglia, separados solamente por un punto y medio de diferencia. Pero así están largando esta final. Slaus Rika y Dante Viglianco largan en la primera fila. En la segunda lo hacen Ramón y Lacortiglia. En la tercera Benedetti y Preste Felipe. Los dos candidatos al título están largando allí nomás. En la cuarta alargan Targisi y Urtubey. La quinta fila es para Justosi y Ricciardi. La sexta fila para Gastón Villeres y Juan Carlos Ridolfi. En la séptima alargan Bianchi y Ferraris. La octava fila para Abel Beraldi y Fernando Gordó. En la novena alargan Rex y Cristian Suárez. Fila 10 para Daniela Ortega y Hernán Liparotti. En la fila 11 alargan Néstor Riva y Eduardo Maranguelo. La 12 para Díaz y Otaola. Fila 13 para Garofale y Valencia. En la fila 14 Monte e Hildo Borio. Fila 15 para Facundo, Urtubey y Luciano Larudé. Fila 16 para Averger y Peroni. En la fila 17 largan Messina y Martel. En la fila 18 Ríos y Ward. Fila 19 para Dufo y Dalalíbera. En la fila 20 largan Tani y Facciolo. 21 para Barroso Martín. Fila 22 para Alberto Pina Nelly y José María Ricci. Han quedado varios afuera porque se habían presentado 54 vehículos. Hay 10 autos que quedan fuera de largar. No tienen posibilidad de largar esta final de TC Pista. Ahí se quedaba un auto justamente. A ver si lo podemos identificar. No sé si puede ser Ridolfi. Pero claro, lo vimos muy de atrás. Enseguida vamos a tratar de identificarlo. No está, fíjese. Ahí están trabajando para tratar de solucionar. El problema, este inconveniente. No, no es Ridolfi. A ver de quién se trata. Bueno, luego vamos a tener... Ahí está el auto 112. Ese que está detenido de Néstor Riva. Y ya tenemos a los vehículos que van acercándose a la zona de la horquilla. Para en un momento comenzar esta primera carrera. Este primer espectáculo. ¿Cuánto tendremos para ofrecerle? ¿Cuánto para mostrarle? En el día de hoy para cerrar un campeonato fantástico que ha tenido el TC. Más allá de situaciones complejas o complicadas. En el aspecto reglamentario. En las decisiones tomadas. El espectáculo ha estado y seguirá estando en el TC durante los próximos años. Ahí tenemos el TC Pista. Que ya sale en un momento sobre el sector de la recta. Donde están los semáforos. Y donde va a comenzar esta competencia. Es la primera... El primer espectáculo que usted va a tener a través de Canal 13 y de TIC Max. Se da 15 vueltas esta final de TC Pista. Donde el que larga delante de todo Sebastián Lausurica. Es el auto, usted recuerda, de Carlos Garrido. Que ha triunfado en dos oportunidades en este autódromo. El 24 de agosto del 97 y el 21 de diciembre del mismo año. Allí nos tenemos justamente a los dos Chevrolet. Que vienen sobre la primera fila. Avanzando en un momento. Vamos a tener ya el semáforo en verde. Para dar la posibilidad de los pilotos. Que desarrollen la primera parte en los primeros metros. Cuando, atención, se fue ya el Payscar. Va a comenzar esta carrera. Ahí estamos. Ahí estamos viendo el inicio. Comienzan a acelerar los pilotos. Biglianco trata de tomar una pequeña diferencia. Viene por afuera. Está doblando en el primer lugar. Queda segundo Lausurica. Vamos a ver si pueden doblar todos sin inconvenientes. Cuando allí había un auto que se iba quedando también. Sobre los primeros metros de carrera. Allí tratan de acomodarse. En la primera chicana. En la primera S. Se vienen tratando de superar. Ya se abre plena recta principal. Mejor dicho, la recta que lleva hacia la Ascari. Cuando allí tenemos inmediatamente el auto número 5. ¿No, Daniel? Que estaba abandonado. El auto de Righiardi. Una lástima. Se queda. Righiardi estaba tercero en el torneo. Con posibilidad de acercarse. Lamentablemente pierde todas las chances en la alargada. El Curbón Saloto para los pilotos. Allí están saliendo. Entonces comienzan a... Uy, mirá por dónde viene el preste Felipe. Por afuera. Venía un poco pasado en la primera parte de la carrera. Vienen avanzando. Trata de escaparse el puntero de la carrera. Dante Viglianco toma una muy buena diferencia sobre la Usurica. Ahí está la frenada cuando se va el 155. El auto 155 que hace este trompo correspondiente a Walter Tani. Allí los tenemos a los punteros saliendo de la Chicana. Otro auto que sigue de largo allí. En la zona de la Chicana no pudo doblar. Y accede por esta salida para volver a tomar contacto con la pista. Algunos autos que vienen un poco jugados en esta primera vuelta. Ahí tenemos a los punteros. Ya están girando. Ya van a tomar contacto con la recta principal. Sí, Daniel. Hasta el momento Benedetti está delante de la cortilia. Hasta el momento se está llevando el torneo de TC Pista. De acuerdo. Definición entonces también en el día de hoy para este campeonato del TC Pista. Vamos con las primeras conexiones. Luego de ver esta repetición. Ay, mirá vos. El auto 155 que hacíamos referencia de Tani. Que hacía este trompo. Por suerte no pasó nada en un lugar donde han volcado muchos autos. Cuando, mirá, quedó cruzado el auto 130. Después de Barroso. De acuerdo. Quedó cruzado por suerte. No le pegó nadie. Decía vamos a ir con esta primera conexión desde el sector de boxes. Cuando no hay nada definido en la pista. Ya siguen los autos muy juntos, por lo menos los punteros. A ver, vamos entonces con esta primera conexión con Andrés Perco. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va González Roco? Muy buenos días. Vamos a estar en boxe con Cristian González Roco. Para recorrer este lugar muy poblado, con mucho trabajo. Y con dos exponentes en los cuales se roban la atención. Por lo menos hasta ahora. Uno Traverso, el otro Martínez. Y el resto buscando la mejor posibilidad en esta última fecha. Traverso no ha llegado todavía a su box. Está el auto intacto. Prácticamente no se lo tocó después de la clasificación de ayer. Esperan la serie. El clima está bueno. La pista esperan que esté también buena. Y también la expectativa con este marco de público. Para saber qué pasa además con el gurín Martínez. ¿Qué tal Cristian? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La expectativa para esta última carrera de turismo carretera del milenio. De 1999 también, por supuesto. Y también esperando qué puede llegar a suceder con el gurín Omar Martínez. Que no tuvo por lo menos un viernes y un sábado como él lo esperaba. Quizá el auto no rindió de lo que hace al chasis como se esperaba en el equipo. Es por eso que quizá hoy tendrá que salir a buscar más los puntos desde atrás. Y la pelea directa con el flaco Juan María Traverso. Comenzamos la recorrida. En este instante González Rouco no nos olvidamos de Ramos. El más rápido que ya está en su box. En cualquier momento lo llamamos. Muy bien. De acuerdo. Veíamos en un momento determinado cuando entraban a la chicana de Ascari. Como Lauzirique y Ramón se tocaban. Tratando Ramón de pasar a quien venía ubicado en el segundo lugar. Aquí tenemos la recta principal. Vamos entonces ahora con dos vueltas y estas posiciones, Daniel. Está ganando Dante Viglianco. El segundo es Lauzurica. Está tercero Ramón. El cuarto es Benedetti que se lleva al torneo hasta ahora. Pero está quinto la Cortiglia. La pelea por el campeonato también está en la pista. Sexto está Tarquise. Séptimo preste Felipe. Octavos Tortubey. Noveno es Justos. Y décimo Ferraris. Un décimo Ridolfi. Décimo segundo Rex. Décimo tercero Villeres. Décimo cuarto Bianchi. Décimo quinto está Gordó. De acuerdo, vienen los autos, uno de los autos punteros. Me da la impresión que no hizo la Chicana. Vamos a tratar de chequear luego cuál fue de ellos. A ver si lo podemos determinar. Ahí estamos en la repetición. A ver. Es el auto de la Cortiglia. Era la Cortiglia, me parece. Sí. Bueno, de acuerdo. Atención entonces con la Cortiglia porque no pudo hacer por alguna razón la zona de la Chicana. Tuvo que seguir de largo. Veremos cuál es la determinación cuando vienen los pilotos ya sobre la recta. La recta opuesta del lago. Ya viene con todo tratando de superar. Mirá, viene muy pegadito Daniel. Sí, Fabricio Benedetti que se le tira con todo para pasarlo al auto de la Usurica. Lo está tratando de pasar por todos lados. Hasta el momento no ha podido. Allí lo tenemos a los punteros que salen en la recta opuesta. Ahí avanzan. Entonces llegando ya a la horquilla me parece que la Cortiglia levantó el pie y venía lentamente como para entrar al sector de boxes. Allí están los punteros quienes siguen al puntero de la carrera porque Viglianco ha tomado una diferencia más o menos importante. Ahí va justamente. Ahí lo teníamos a la Cortiglia ingresando. Sí, Daniel. Se fue a Boxes la Cortiglia. Atención, el campeonato ya estaría casi definido en favor del sanjuanino Fabricio Benedetti. Ahí lo tenemos ingresando. Ingresando a Boxes. Allí está deteniéndose muy prontamente antes de cumplir la segunda vuelta. Y entonces pierde las posibilidades la Cortiglia del campeonato. Cuando allí los tenemos a quienes cumplieron ya la tercera vuelta de carrera saliendo en esta zona. Están revisando, trabajando ahí algo de temperatura aparentemente en el vehículo. Johnny de Benedictis que revisa también lo que sucedió. Sí, dale, Cristian, dale. Confirmado problemas de temperatura en el auto de Marla Cortiglia. Es por eso la detención. Muy bien, de acuerdo. Efectivamente vamos a ver qué nos dice la Cortiglia. Cuál fue el problema y cuál fue entonces, para explicar a todos ustedes, el motivo por el cual pierde toda posibilidad en el campeonato. Ya vienen los punteros, salieron del Curbón Saloto. Vamos a recordar las diferencias que hay entre los punteros. Pero atención, porque vuelve Benedetti. Intenta pasar otra vez. La usurica que estira la frenada. Ingresan a la chicana. Se mantienen las posiciones entonces. Mientras tanto, recordame la diferencia que hay del puntero al segundo, Daniel. Un segundo, noventa y nueve centésimas. Aprovecha para escaparse Biglianco de Ramón. Mientras la usurica y Benedetti pelean por la tercera posición. Sí, Andrés. Se solucionó el tema de la nafta de ayer. Golmi, ¿cómo presenta este domingo para tu auto? ¿Cómo viene? Yo creo que bien, Andrés. Creo que lo de ayer fue una pavada que se cambia la bomba y listo. A veces pasa y a veces dura más tiempo. Pero creo que va a andar bien ahora en la serie. El auto no tendría motivo para andar mal. La principal precaución es la pista después de que se engome y que se ensucie con el TC Pistán. ¿Que se ensucie con el TC Pistán? No, digo que se puede complicar. No, no creo. De todas maneras tenemos la vuelta inicial para ver cómo está. Bien, la palabra de Hugo Olmi. Mientras escuchamos el ensordecedor ruido de los motores que pasaban frente allí a la zona de boxes. Cuando hablaba Hugo Olmi, aquí tenemos a los punteros y Daniel se acorta la diferencia. Y atención que en cualquier momento tenemos lucha por la punta porque está haciendo vueltas lentas. Dante Biglianco está girando por encima del minuto 50. Ramón está mucho más rápido. Le descontó un segundo 13 en esta vuelta que ha pasado. Están solamente a 86 centésimas y se viene con todo. La Usurica también descontó. Ahora está a 3.89. El cuarto sigue siendo Benedetti que busca la tercera posición. Quiere subirse al podio además de llevarse el campeonato. Muy bien, de acuerdo. Allí los tenemos entonces. Vamos a ver si ya tenés la posibilidad de hablar con la Cortiglia, Cristian. Allí en la zona de boxes. Donde se va a tomar la Cortiglia realmente muy caliente. Ni se sacó el casco ni los guantes. Salió directamente hacia el sector interno de boxes. Bueno, de acuerdo. Allí está entonces, insistimos, el hombre que podía haber peleado el campeonato en esta última carrera y lo tuvo que ceder muy rápidamente. Ahí está Biglianco. Ahí va Ramón. Ahí va el tercero, Lausurica y Benedetti. Los punteros ya están llegando a la frenada para la horquilla. Ahí están llegando el tercero y el cuarto. Ya van a cumplir la quinta vuelta de carrera. Sí, Andrés. Fernando Iglesias, estabas muy contento en la previa, ¿no? En la clasifica. Ahora viene la definición, la verdad. ¿Cómo viene? Bueno, bien. Bien, estamos a mi entender bien. El auto tiene un buen ritmo. Y bueno, vamos a ver lo que hacemos. Esperemos poder cerrar bien el año, ya que estuvimos un año bastante malo. Esperemos, al menos en esta última carrera, hacer un regalo a toda la gente que nos ha acompañado. A los amigos de Guatres, Ferra, Andriani, de San Pedro, de Necochea. A Johnny de Benedetti, que me ha dado unos motores muy buenos. A mi equipo que ha trabajado mucho. Y poder arrancar bien el año que viene. Siempre con este auto. Sí, sí, esa es la idea. Y alquilar el Chevrolet para TC Pista o TC. Bien, la palabra de Fernando Pichi Iglesias. ¿Te fijaste cómo venían tocándose esos dos autos, Daniel? Sí, vienen Preste Felipe, Tartiz, Justozi, Urtubey. Vienen todos. Bueno, ahora haciéndose señas. Está bastante calentito el ambiente. Se han rozado en la entrada a la S. Pero siguen sin inconvenientes peleando la posición. Allí lo tenemos doblando en este Curbón Saloto tan difícil y complicado. Donde algunos autos de TC ya estando... Uy, mirá, mirá, se fue, se fue. Se fue, atención entonces. Ay, mirá, se tocaron otros dos. Bueno, qué complicación ahora. Se tocaron dos autos más. Un golpe muy fuerte. Uno de ellos es el auto 76 de Urtubey. Que va quedando allí. Otros dos más. Uy, qué complicado está ese lugar. Qué complicada está la salida del Curbón Saloto. Cuando les venía diciendo a todos ustedes que en un lugar complicado, difícil, porque se dobla muy rápido y se sale también muy fuerte. Empezaron a comenzar, comenzaron a producirse los trompos, los toques. Y allí quedaron varios autos. Me parece que se inicia con el despiste de Tartiz. Ahí vemos a la máquina de Abel Veraldi también fuera de carrera. Después le pegan, se cruza el Curbón Saloto, le pegan. Y ahí empieza el desparramo de los autos que venían a fondo por ese sector. ¡Vamos a boxe! Después de la muy buena producción entre el EUT, ¿complicaron los motores acá en Buenos Aires, Claudio? Sí, se complicaron. En el primer entrenamiento, en la tercera vuelta, se rompió un motor. Después se pusieron otro para clasificar, pero no andaba bien así. Tuvimos que volver a cambiar. ¿Qué es lo que resta para hoy? ¿Qué esperás para la serie? Ah, poder llegar, que para mí va a ser muy importante. Que tenga buena carrera. Hasta ahora. Claudio Viseglia. Veíamos cómo quedó la cola del auto de Targise, muy golpeada. Cuando, a ver, que vamos a ver nuevamente, la repetición de la piña. Allí se le va completamente el auto a Targise. Y ahí viene Urtubey, con todo desde atrás. No puede frenarlo. Y le pega un golpe muy fuerte. Destruye prácticamente la cola del Chevrolet. Ahí tenemos nuevamente desde otro ángulo. Tremendo el golpe. Insisto que se dobla muy fuerte y se viene muy rápido en ese lugar. No hay forma por otra parte de esquivar. Y así viene el desbande. Porque los de atrás venían también complicados. Algunos que levantaron el pie del acelerador. Y bueno, hay un incendio aquí, en un automóvil. Principio de incendio en el auto 94. Atención, de Targise. Además tiene el tanque de nafta. Allí atrás es algo peligroso. Van a tener que tomar medidas. Bueno, ahí vienen los bomberos. El golpe fuerte sobre la zona del tanque. La pérdida de algo de nafta. Probablemente haya producido esto. Por suerte se produce esto justamente en la entrada a Boxes. Lugar donde están los bomberos. Para solucionar rápidamente el problema. Vienen los punteros ya sobre la recta. Cuando vamos a Boxes nuevamente, Andrés. Cambian los planes, Sergio Guarnacia. Sabiendo que tenés un auto más pesado. Que la cosa no ha venido bien. Pero de todas maneras hay que sacar ánimo. Y plantear una carrera distinta, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente los kilos en el momento de clasificar. En el momento de hacer nos perjudicó. Aparte que no estábamos acostumbrados a cargar kilos. Y los pusimos donde aparentemente nos parecía bien. Y no le ha quedado bien al auto. Y bueno, tenemos que largar de atrás. Pero tenemos fe que vamos a hacer una buena carrera. ¿Cuál es la idea para el año que viene, Sergio? Y la idea es seguir. Los oficiantes me van a seguir acompañando. Eso es muy importante. Ya les quiero agradecer mucho por todo el apoyo que me dieron durante todo el año. Y bueno, vamos a tratar de hacer un año con más pruebas que lo que nos está faltando. La palabra de Sergio Guarnacia en Boxes. Muy bien, de acuerdo. Cuando veíamos que había ido hacia afuera. Había pasado por arriba del piano. Había tocado la parte externa. Y está perdiendo algo de velocidad y también alguna posición. Cuando tenemos este trompo del auto 145. Venía complicado Luciano Larrudé. Y ahí quedó mirando hacia atrás. Lugar complicado. Pudo sacarlo rápidamente. Va a quedar en la leca. Cuando también el auto 97 está parando. Abandonando la prueba Alejandro Peroni. Y claro, no lo pudo sacar. Tratando de apurarse para sacarlo en un lugar complicado. Se le quedó allí en la leca. Y ahí no lo va a poder sacar. Y me parece que puede llegar a ver Pace Car en este caso. Porque está en una zona donde los autos habitualmente se van afuera. Ahí están bajando. Piloto y copiloto. Veremos si hay esta indicación o no. Mientras tanto, ¿cómo están las posiciones, Daniel? Con casi la mitad de la carrera cumplida. Viglianco sigue ganando. Segundo está Ramón. Está muy cerquita. Solamente a 35 centésimas. El tercero es Lau Zurica. Está cuarto Fabricio Benedetti. El campeón 1999 de TC Pista. Quinto Preste Felipe. Sexto Rex. Séptimo Ferraris. Octavo Justosi. Noveno Bianchi. Décimo Ridolfi. Un décimo está Ortega. Décimo segundo Bordeaux. Décimo tercero Villeres. Décimo cuarto Suárez. Décimo quinto está Hildo Borio. Muy bien, y ahí vamos completando la clasificación de los pilotos que están compitiendo en este momento cuando se va cumpliendo otra vuelta más. Se va cumpliendo la vuelta número ocho para los punteros de la carrera. Siempre Viglianco adelante. Por supuesto no es este. Allí van quienes persiguen al puntero. Vamos a ver qué pasa aquí con esta repetición. Ahí mirá vos. Se vienen de costado los dos autos. Se tocaron probablemente antes de la frenada y el que queda allí es el auto 21 de Facundo Urtubey. Sí, dale, Cristian, vamos. Carlos Marchese, responsable técnico de la ACTC. Todavía no se corrió la última del año y ya está definido el tema de los puntos y los lapses para los 2000. Bueno, falta la aprobación de la comisión directiva, pero creemos que sí, que lo van a aprobar tal cual el proyecto que yo presenté. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, en principio va a ser un kilogramo por punto obtenido. Un kilogramo de lastre por punto obtenido. Se van a cargar 120 kilos como máximo. Se comienza a cargar después de los 20 puntos obtenidos, inclusive 20, 19 no. Y se van a bajar 25 kilos el peso mínimo. Primero, para que cuando se llegue a los 120 sean 25 menos que hoy. Y segundo, que con esas condiciones no va a haber necesidad de hacer autos más livianos. Sino que precisamente es para que la categoría durante los primeros seis meses entre los autos livianos y los autos pesados se normalice la situación. ¿Algún cambio más en lo técnico o no? No, no, lo demás que puede haber son pequeñas cosas que no tienen gran importancia en el rendimiento de los autos. Gracias, Carlos. Carlos Marchese. Muy bien, allí tenemos el Payscar. Ustedes vieron cómo fue apareciendo la bandera que indicaba que los autos tienen que mantener posiciones. A ver qué tenemos aquí en esta repetición. Mirá vos, se va de largo el auto 154 haciendo este trompo. Lugar complicado también. Donde quedó detenido el auto de Piñanelli. Y entonces van a poder ahora aprovechar quienes están encargados de retirar los automóviles de sacar estos vehículos que han quedado en zonas complicadas. Vamos a boxe, sí. Roberto del Bo, estabas esperando un invitado de lujo que no sabés si va a venir. Bueno, está complicado, ¿no? Buen día, sí. Lamentablemente Martini va a venir, pero bueno, por la lesión de anoche es lamentable, pero bueno, no pudo compartir hoy el boxe con nosotros, pero ya en alguna otra oportunidad va a venir y esperemos que salga de su inconveniente lo antes posible. ¿Cuál es tu relación con Martín Palermo? ¿Cómo es que él siempre viene, cuando viene al TC, viene a este equipo? ¿Por qué hay un amigo en común, o varios, mejor dicho, que es Gustavo, que es el peluquero, Sergio, que es el panadero amigo de él de la infancia, y bueno, por intermedio de ellos nos hicimos amigos, y bueno, y él por ahí sabe venir, lo que pasa es que no puede venir siempre por el fútbol. ¿El auto bien, Roberto? Sí, gracias a Dios, sí. Quiero mandarle un saludo a todos los muchachos estudiantes que también saben venir acá al auto, y bueno, vos también sois estudiante, así que esperamos que les vaya bien. Bien, la palabra de Cordobés, de nuevo, un paréntesis de fútbol, González Rocco, bueno, en realidad, se había anunciado la presencia de Palermo aquí, no va a venir, sí estuvo Esteves de San Lorenzo el otro día con Besone, bueno, y mucha gente del fútbol y de otros deportes aquí en el autódromo. Muy bien, ya se va a poner en marcha nuevamente la competencia luego de este Payscar, allí están llegando los autos al lugar donde van a reiniciarse la prueba, Viglianco, que ahora perdió la diferencia que había sacado sobre Ramón, veremos si puede aprovechar alguno como es costumbre cuando se reinician las pruebas luego de un Payscar a superar al que va adelante. Vamos a ver, por lo pronto se van abriendo un poquitito en lugar de ir en fila india, ya están apuntando la trompita por un lado y por el otro para tratar de aprovechar el momento. A ver, se va a reiniciar, atención, en cualquier momento comienzan a acelerar, ahí están, ahí están acelerando, ahí viene Viglianco manteniendo la punta, atención con Lau Zurica que pasa al segundo lugar, se quedó un poquito ahora Ramón, perdió una o dos posiciones, perdió dos posiciones entonces, y allí vienen los pilotos ya reiniciando la carrera. Y ahora está primero Viglianco, segundo Lau Zurica, tercero Benedetti, cuarto quedó Ramón. Vamos a boxes Cristian. Bien, Gurí Martínez, el apoyo de la gente como siempre antes de una carrera. Sí, estoy realmente muy contento, creo que la gente se ha hecho presente, y bueno, esperemos de poder darle un buen espectáculo a toda la hinchada Ford y a todos quienes siguen el TC. Un poco caliente, un poco enojado ayer te noté después de la clasificación. Bueno, uno siempre quiere estar un poco más adelante, pero bueno, tenemos que comprender también que los 120 kilos que llevamos cargando en este circuito, donde hay tres frenales que tienen aceleraciones muy brujas, donde más se sienten, y bueno, esperemos de poder rebuscarnos como sea, como para poder hacer un buen trabajo hoy en carrera. ¿Te afecta un poco, o te predispone de otra manera, todo lo que pasó en nuestros últimos días? Bueno, a mí no, yo hago mi trabajo, y bueno, me hubiese gustado mucho haber llegado en una igualdad de condiciones, o sea, no haber tenido que cargar tantos kilos, y para poder llegar con posibilidad a pelear el campeonato, o sea, me hubiera gustado mucho poder llegar con 80 kilos, como está el flaco, para poder pelearlo más, mano a mano. Comparativamente con el flaco, estás largando un poco más atrás, ¿crees que sos el campeón este fin de semana? Es difícil, yo creo que él tiene más posibilidades que yo, está mejor en clasificación, ha demostrado que tiene un mejor auto que yo, tiene 13 puntos de ventaja, pero bueno, la carrera hay que correrla y terminarla. ¿Hay que pensarla la carrera? No, pensarla no, o sea, hay que hacer una carrera sin cometer errores, y tratando de llegar lo más adelante que se pueda, yo creo que es una carrera más, y bueno, el campeonato no se gana en una carrera, sino que a lo largo de todo un año. Totalmente gracias. Gracias a todos. De Gurí Omar Martínez, candidato al campeonato este fin de semana. Muy bien, así entonces dejamos al Gurí, vemos otra vez a las máquinas que han cumplido ya 11 vueltas, Daniel. Sí, Ramón se fue retrasando con muchos problemas, se va quedando Rex, que venía haciendo un buen trabajo, estaba cuarto, el piloto del turismo nacional, sigue ganando Dante Villanco, segundo Lau Zurica, 1'20", tercero Benedetti, a 1'79", ahora el nuevo cuarto es Gabriel Prestes Felipe, está quinto Ferraris, sexto Ramón ahora, séptimo Justocio, octavo Bianchi, noveno Ridolfi, décimo Ortega. Vamos a Voxes, cuando hay un trompo, un auto que se va, Prestes Felipe, se fue muy fuerte, por suerte no golpeó contra nada, a Ramón, efectivamente, el auto 46 con un verde, parecido, pero en este caso en la parte posterior del vehículo, se fue el auto de Ramón, venía bien, perdió mucho cuando salió el Payscar, y ahora, ahora pierde mucho más porque queda detenido allí, luego de haber hecho un trompo en el Saloto, nada menos. Vamos a Voxes, Andrés. Juan Carlos de Ambrosi, presidente de la CTC, termina un año con un día bárbaro, con un buen marco de público, y con una definición calentita como es la época esta, ¿no? Con casi casi el verano. ¿Hay alguna novedad? Sabemos que ha habido reuniones, en especial una de hace un ratito nada más. Bueno, hubo una reunión con toda la comisión directiva, donde se está labrando un acta en este momento, dando todo el apoyo al presidente, en este caso a mí, para la continuidad de la misma, dado a las expresiones del señor Juan María Traverso, donde manifiesta en un diario matutino, que yo me tengo que ir, como todavía está acá, ni a su casa se puede ir, yo creo de que es el menos indicado para hablar de estas cosas, y ahora él pretende hacerse el buenito, hablando delante de los pilotos, y tratando de hacerse el amigo de todo, agradeciéndole los seis años que pasó junto a todos ellos, cuando en otras oportunidades a un tipo como Ridolfi, le dijo que no tenía cara de boludo, sino que era boludo, y así sucesivamente con todo el grupo de pilotos, siempre menospreciándolo, menoscabándolo, y hoy es el hombre bueno de la película. Yo creo que Juan María Traverso está por el camino equivocado, y si hay alguien que va a perder, yo creo que va a ser él. Ahora, Juan Carlos, ¿no hay alguna forma de que se llegue a un arreglo, de poder charlar con Traverso? No sé si usted o alguien cercano de la comisión, para que se solucione, y que todos se empujen para el mismo lado. Hemos venido tolerando muchas cosas, de Juan María Traverso, hemos venido tolerando todas las intolerancias que él tiene, nunca lo hemos sancionado, siempre lo hemos respaldado, pero esto ya es el colmo del colmo. Lo que salió en el diario de hoy, yo creo que hay que tener piel de gallina, únicamente para poderlo soportar. Yo lo que quisiera sería que me dé la cara, que venga y que me dé las explicaciones. Y cuando habla de corrupto, yo creo que tiene que tener buena memoria, porque lo peor que puede tener un ser humano es tener mala memoria. Y él tiene que acordarse muy bien que ha cometido actos de corrupción, en los cuales yo estoy muy bien interiorizado. Entonces, más vale que no me haga hablar, porque si pongo el ventilador, Traverso no puede correr más ni en bicicleta. Juan, más allá de esta calentura del momento, de esta circunstancia, ¿cuál es tu opinión global de lo que pasó entre luego y acá, en Buenos Aires, o antes de Buenos Aires, como presidente de la categoría? Como presidente de la categoría, le digo que hubo muchos errores. Desde el comienzo de la carrera, cuando se inicia la tercera serie, hasta después de finalizada la misma. Y hasta las resoluciones que se tomaron en la CAF, también, soy consciente de que hubo errores. Pero nosotros no podemos ir a darle órdenes a una ente, como es la CAF, que es un ente totalmente autónomo. Ellos tienen su propia autonomía, tomaron esa decisión, equivocados o no, no lo sé. Habrá que juzgarlo. Ese es un tema aparte, que el día martes, junto con toda la comisión directiva, lo evaluaremos. ¿Se piensa en alguna sanción contra Verso? Yo creo que después de esto, no va a hacer falta sanción, porque da a entender de que se va a retirar. Así que si se retira, es, digamos, totalmente imposible darle alguna sanción. Y de lo contrario, si piensa seguir en el turismo de carretera, tendrá que venir a dar las explicaciones de por qué escribió todo eso en los medios periodísticos escritos. Gracias, Juan. Y ojalá sea una buena definición en pista, una carrera de autos como es. Principalmente que sí, que sea una buena carrera, que todo el público se vaya satisfecho y que no se deje engañar por las palabras de Juan María. Porque así como hoy la va de bueno, no te olvides que más de una vez le dio patadas en el traste al chasista y otra vez habló peste del motorista y de todo el mundo. Entonces, hoy lo veo demasiado santo y no es santo laverso. Bueno, ojalá se pueda arreglar todo, Juan. Hasta luego, gracias. Gracias, igualmente a vos. Bien, Juan Carlos de Ambrosi, presidente de la CTC. Bueno, con dureza las expresiones del presidente de la CTC, Juan Carlos de Ambrosi. Un tema que evidentemente va a seguir trayendo cola para los próximos días, pero que de alguna manera nosotros no hemos evitado, hemos dicho lo que nosotros pensábamos. coincido absolutamente que se cometieron errores desde el primer momento de la situación vivida en el circuito de Tereleu y de allí una serie de complicaciones que llegaron hasta el día de hoy con palabra va, palabra viene, situaciones complicadas para todos los pilotos. Mientras vamos viendo a todo el grupo, hay una goma que se está rompiendo ahí, estaba mirando los pedazos que iban saltando. Sí, creo que del auto de Benedetti el que estaría saliendo campeón. Ahí está, mirá. Ahí está Fabricio Benedetti, entonces, y ahora, ¿y ahora qué pasa? Está en la última vuelta, igual, por más que no llegue a la bandera cuadros, sale campeón porque ya llevaba un punto y medio de diferencia con respecto a la cortiglia, pero daba otra sensación si podía llegar en el podio, ¿no? Una lástima que no se le pudo dar faltando tan poquito para el final del TC Pista. Bueno, se viene el final entonces, ya prácticamente estamos sobre el cierre, ahí están, a ver, ahí vienen los autos, a ver cómo se rompe la goma. Ahí se rompe, ¿ve? Ahí está, empiezan a saltar los pedazos de neumático del auto de Fabricio Benedetti cuando el auto 100 de Ridolfi se va afuera. También otro auto más, bueno, uno o dos autos que también toman contacto con el pasto y que vuelven hacia el circuito. Estamos sobre el final de la carrera, la bandera cuadros, ahí viene el puntero, va a ganar, ganó, ganó Dante Biglianco. Este joven piloto allí está llegando mientras ahí viene el campeón de la categoría, Fabricio Benedetti. Mientras recordamos cuando ahí vienen autos, mira, uy, 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 se complica, cómo se complicó todo sobre la parte final, por suerte pudieron arribar, decía, cuando recordamos, mientras veíamos a Fabricio Benedetti, el anterior campeón de la categoría que fue Roberto Rivas, que está pasando ahora por una situación difícil, pero que seguramente la va a poder superar. Ahí está el campeón, el que recibe en este caso simbólicamente el campeonato de Roberto Rivas. ahí está Fabricio Benedetti, el hombre de Cuyo que obtuvo este triunfo y ahí tenemos los toques, bueno, entre tres fue la cosa, eh. Y allí están también cerrando el ciclo, el TC Pista de este año 1999. Ahí está Benedetti, ahí está el campeón, con una gran alegría, sí, Daniel. El San Juanino, Fabricio Benedetti, ahí se lleva entonces el título 1999 del TC Pista, este piloto que ha corrido en el turismo nacional, que cuando quisiera, cuando quería debutar en el turismo carretera, sufriera un accidente automovilístico, que retornó luego al TC Pista y ahora le da esta alegría de llevarse este título con un auto realmente bárbaro y llegando en tres ruedas esta final. Muy bien, vamos entonces a la pausa y luego estaremos nuevamente desde aquí cuando ya comenzaremos a vivir las tres series, la Copa Corsa y todo el resto del espectáculo del TC aquí en Buenos Aires. Lo paranormal es algo natural para ellas. ¿Qué está haciendo el loco del hotel aquí? Me llamo Mark y no estoy loco. Es un fantasma. ¿Estás segura de que es un fantasma? Por supuesto. Hechiceras. Domingo, 18 horas por el 13. La fe. Imagina tu propia casa con un ingreso familiar de 900 pesos más una financiación desde el 100% más 25 años de plazo. Llámanos al 4346000 o desde el interior al 0800999-PIVI. De tu futuro nos ocupamos nosotros. Orígenes Vivienda. ¡Gracias! 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 Un nuevo Peugeot 406000 Vivir la tecnología Sentir el placer Vas por la calle, opa, un McDonald's Entras, un Big Mac por favor, si como no, 1,50 1,50, uy se equivocó, le digo, no le digo, le digo Me cobraste 1,50, cuesta 1,50 Ah, todos contentos, y llega tu Big Mac Y sos vos, tu Big Mac y la felicidad Por 1,50 Esto es valor, esto es McDonald's Imagina tu propia casa Con un ingreso familiar de 900 pesos Una cuota fija de 166 pesos Más el 20% de reintegro Llámanos al 4346000 O desde el interior al 080099 080099 PIVI De tu futuro, nos ocupamos nosotros Orígenes vivienda Para estar así, el domingo a la medianoche Necesitas magia La magia de la NBA Se vino con todo Ya se partilan los candidatos en el este y en el oeste Los partidos más peleados y emocionantes Todas las noticias y curiosidades La pelea entre Shaquille O'Neal Y Charles Barkley Michael Jordan se entrenó con los Bulls Regresa a la NBA Además, vuelve el mix con las volcadas más espectaculares Los pases increíbles y los tiros contra reloj Y como siempre, las 10 mejores jugadas La magia de la NBA Toco a la medianoche por el 13 La tele Muy bien, aquí tenemos la imagen de la pista Los Corsa Que ya están preparados para iniciar su competencia La Copa Femenina Y ahí están los ganadores El podio del TC Pista Además, ya clasificado el campeón De la categoría Ahí están los tres primeros Que vimos recién competir Sí, Daniel Pudimos ver un abrazo Vivir un abrazo Entre la Cortiglia Y Fabrizio Benedetti Los dos contendientes al título Ahora en manos del San Juanino Que se llevó Se quedó con lo mejor Después de una No muy buena carrera Pero por lo menos pudo llegar